que huele como están bienvenidos a otro nuevo vídeo en esta ocasión estamos aquí con el ya famosísimo grillobox y con el grillito que wey andas jugando a las estampitas y acá mi compa que le vamos a hacer compa que vamos a hacer un pinche cambio a este pinche cansado que más le vas a hacer le vamos a poner la pasia también y la calavera me la hubiera traído de una vez este ya wey ya se ve más bonito wey ya bien limpio wey desde abajo ya no me da asco subirme ahorita le vamos a quitar entonces la defensa y le vamos a cambiar las micas este wey vende aquí las micas las micas entonces este las voy a desarmar y se las voy a dar a mi compa a que le cambie las micas y pues es lo que vamos a hacer hoy cambiarle los faros la defensa acomodarle la parrilla y pues quitarle hay alambres que trae de más entonces esto se va a tratar el vídeo a ver que mal alcanzamos aquí lo bueno que estoy en la tienda de este wey lo que me haga falta pues lo vamos a tomar para ponérselo de hecho también lo traje aquí con el eléctrico porque me va a arreglar los ventiladores porque están directos prende el carro y se prenden los pinches ventiladores entonces eso no nos gustan o se ve medio feo y se escucha bien feo entonces pues vamos a echarle putazones fierro fierro sale pues ya estamos quitando los faros ya quitamos la defensa pero no tiene ningún golpe el jetta eso es bueno ya quitamos un paro que por allá está y ahorita estoy quitando este entonces a ver vamos con este wey a ver con el play a la música si ocupamos la defensa ocupamos la defensa y ahorita le vamos a cambiar los faros y a ver qué más las micas no? ah si las micas no que las ibas a pulir? no mames wey lo la ve y que se le mete todo el loba salgo ahorita que los quite vas a ver qué pedo como quedaron wey lo estaba lavando y de repente lo vi bien chocolate de adentro wey es que lo que pasa es que se quema wey el plástico pues no es eterno wey y quedaron bien culeras si hay que cambiarlas y hay que también las tapas de los rines y que más hizo falta? wey nada mas no? si wey los de la sala pero pues la sala ay wey le vamos a poner fundas si mira hay que invertirle tanto también porque no me volvemos ahorita te voy a enseñar una sala que venden wey que me la dan en 800 barros yo también tengo que tapizar la de mi casa wey jajaja le ponemos la de la de la casa wey le ponemos una cubeta bien forradita si jajaja entonces pues vamos a quitar los faros que acá mi compa se va a aventar esa chamba a ver si es cierto que muy león si te va a quedar? vamos a destapar otros también ah vamos a hacer un tutorial puto o que? mira ahorita vamos a destapar el de aquel también ah pues podemos grabar ahí y wey aguardame mis micas no seas puto wey no nada mas vayas a tener dos tienes un chingo? arre arre que bole? tenemos micas tenemos micas disponibles para entrega inmediata hay defensas también para entrega inmediata por eso me vine a chambiar acá con el grill la primera vez que me pongo a trabajar aquí pues para que me voy a mi casa que aquí tiene todo este wey y hasta herramienta aquí tiene todo el equipo necesario para hacer ese tipo de chalazas ya tenemos cortadora por si un tornillo no se quiere dejar le damos machete tenemos acá un tracito un torno por si se capa algún poquito tornillo jajaja entonces vamos a quitar el otro farro cierro cierro salí aquí seguimos con el compa en pura bombiza ya me enseño como y ya se abrieron los faros ahí están los faritos vean hay quedaron los faros estos que le vas a hacer wey? para estos hay que pintarlos de negro el contorno y aquí amarillo amarillo ah pues justo como estos de acá arriba vean exactamente como estos exactamente se van se va a hacer el mismo trabajo pero pues obviamente estos son nuevos y el cliente pues quiso ese jale igualito pero en sus faros y al último que se convenció de ponerle mica nueva compa mica nueva va a llevar mica nueva su contorno negro que es lo que le vamos a hacer también a lo de nosotros pero si no en cambio yo no le voy a pintar el fondo el fondo cromado lo voy a dejar vean así es como quedaron se pintó todo el marquito y esto se quedó en plata pues justo como este vean estos son los míos y esta es la chamba del compa nada más que le hace falta pintarlo de amarillo y de negro todavía y ahorita se está aventando unas rejitas de la defensa unos de led que le anda adaptando aquí en las rejitas hay que hacer una adaptación donde hay que hacer un vídeo compa de eso es que la neta ahorita no se puede porque este güey anda en vergüiza y pues no nos agarraron en el día más ajetreado si porque los jetas ahí están ahí está afuera el mío y allá está el del cliente entonces le ando echando la mano a desarmarlo y también va a abrir estos de a3 son de gti dado? si del gti a estos le vamos a pintar el contorno negro y la parábola de la alta en amarillo ah ya de esos no tienes así como para ver como queda no va? no de eso vean por ejemplo estos de Zuru también los abriste da compa? si vean estos de Zuru también los abrió el le pintó también este reflejante de adentro amarillo y la lo que es el el cuartito en azul cual más está abierto? ah bueno pero veo que este de arriba está abierto también lo pintó de amarillo este es de pointer da güey? este es de pointer vean le pintó el marco negro y ahora sí que este reflejante en amarillo y la neta que el güey es tendido sale vean este este compa ya entintó estos en amarillo estos son los del cliente y al mío le voy a echar azul porque me late más el azul y pues el carrito es azul güey puede que se vea bien a ver échale vean como va agarrando la tonalidad azul justo le estamos echando porque se ve bien feo eso blanco que quedó para que lo ayude poquito y no se vea tan feo una pasada y te la damos la otra yo creo que éste también lo compa o como ve? si? chingue su madre o que? si échale échale total ahí está con ese esa nomás y ya vean como se ve azulito ahorita le voy a echar otra mano más para que es que la neta eso si ya no me empezó a gustar vean se vino el cromito cuando le puse la cinta entonces vamos a disimular eso pues pintándolo de azul ahí está el otro este no quedó tan peor pero de todos modos para que se vea parejito parejito así es si se va a ver bien azul güey porque el carro es azul siento que le voy a dar un buen si es que está más chido güey el cromo ya está muy vieja este sí pues está más cansado si ya cuantos años tiene ahí en el carro ponle del 2000 tiene 23 años ahí compa imagínense si porque si son los originales ahora? si son los GELA los GELA no si se van a ver chidos güey casi no soy muy fan de hacerle esto güey pero no hay de otra cuando ya ya está ahí por ejemplo a mi carro no le haría esto güey no sé si tiene su encanto güey pero para la cosa tuning si un poquito más tuning pero ya puestos van a ver como se va a ver en esta madre justo va a combinar con el color y el amarillo aquel va a combinar con sus rims entonces justo hoy cayeron las dos chambas compa ando hasta de suerte usted ya estás famoso se va a hacer un día te voy a explotar güey vamos a hacer varios tutoriales contigo porque el grío ya es mamón güey ya ese güey ya no hace eso güey ya desde que se consiguió con alguien como usted ya no se quiere menear vean ahorita ni está el foto vean el compa llante en putiza instalando los faros bueno lo instalamos entre los dos verdad si no si fue un trabajo en equipo ajá porque le sabemos un poco compa vean nada más como se ve justo combina con la placa y con los pues con los leds que le puso abajo la neta se ve bien nada más y ya después hay que cambiar la defensa para que se vea su frente un poquito más pues más limpio no pero vean nada más los pinches faros se ven bien perros compa hasta parece que si sabes vean combinan con los rines con la platita que trae acá enfrente y bueno con los que les acaba de meter allá abajo también o sea que se fue con una compró veras chacharitas vean nada más como quedaron los faritos ya con su mica nueva azulitos quien los hizo acá el compa ay chulada el pedo es que ya me enseñó como hacerlo ya los va a hacer él dice ya voy a abrir una una tienda güey de abrir faros y para puros A4 nomás si güey y puros azul ahumados en azul con negro vean nada más como quedaron esos los otros quedaron bastante bastante perrisimos ahorita los vamos a instalar y los pintamos de azul porque vean se llevó el cromito que ya tenía aquí entonces tú ya con el azul no se ve tanto esos eran los originales del coche son los originales exactamente nada más se le cambiaron las micas y se ¿cómo se dice eso? black housing si exactamente y pues ahorita ya que este pendejo me traiga la defensa se está haciendo bien zorra tenemos mucho trabajo amigo prefieres trabajar que darme mi defensa si verdad si la verdad que si pues ya lo ocupamos bro me puedes dar el grandísimo favor güey ya tengo todo el puto día aquí güey lo tengo que mandar porque se va a sacar ese paquete güey todo eso ya van como 20 paquetes que envías hoy si güey esas son dos facias de Golf A2 una parrilla de GTI y MK2 los paros y los emblemas faros centrales faros principales emblemas y vi que levantaste un pomo ahí y ajá y una perilla de Kamei que le vamos a regalar al cliente ahhh hay esas ofertas aquí nada más con el GTI vale nada más aquí entonces ya tréeme la defensa por favor güey aguantame unas dos horas vean acá tiene más faros pero los de nosotros acá están bien más y ya le enseñamos el GTI del cliente se fuese disfuecho con el jale y pues yo me voy a ir más nada más acá tenemos al jale eléctrico este fue el que me solucionó ese problema de los ventiladores te mando un beso desde acá arriba y acá mi compa ay cabrón es que se lo estoy metiendo en otro clip ese va a ser para el clip de la defensa y del ventilador es que justo estamos haciendo otro tutorial aquí cómo no hicimos un tutorial de cómo cambiar un bulbo jajaja interesantísimo uuuh tutorial para no desvielar tu yeta tu yeta tan rápido entonces ese se va a quedar aquí él fue el bueno ahorita vamos a ya armar todo el pedo acá enfrente defensas y faros y una lavadita este era como de tejero si güey lo tenían en la aldea güey aquí tiene todavía para darle el comer un caballo si güey no trae por allá adentro una gallina trae un cochinero güey lo hubieras visto y te si se ve no lo bueno es que el grillo me consiguió la pinche alfombra güey y me tocó desarmarlo bueno ya ahorita le ponemos la defensa y le ponemos los faros para que vean cómo se va a ver mira sale pues ya llegó la defensita ya se la vamos a instalar el grillo fue por ella güey pero le llegó un paquete de defensas y de ahí la voy a agarrar porque aquí el güey no llega entonces es lo mismo que agarre esta que me de otra entonces sorpresa que cuando llegue ya se la voy a poner entonces vamos a armar vamos a armar y le pondremos los faros entonces fierro pero aquí está su defensita nueva arre bueno y como podrán ver pues ya estamos aquí en mi casa ya me vine acá a mi casa porque se me quedó sin batería la cámara y también ya era muy tarde no había comido entonces vean así fue como quedaron los faros espero que se alcance a ver aquí en la toma el tono que le metimos porque le metimos ese tono bueno porque el cromo ya estaba muy muy este muy sensible lo limpie con la franela y se le estaba viniendo el cómo se llama el cromo por el hecho de que ya están viejitos pues y pues vean con la pura a ver en este se ve un poquito más se alcanza a ver ahí en el fondo estas tecatitas que justo fueron con la franela entonces yo lo estaba limpiando según y se empezó a venir este pues el cromito pues que traen estos faros de original y este después al pegarle la cinta también se vinieron este pues partículas de pues de cromito pues el que el reflejante que trae entonces decidí mejor pintarlos de azul para que no se viera tan dañado el faro porque si ya se veía muy muy este dañadillo ya el hecho de que no traía el cromo entonces decidimos pintarlos en azul y creo que fue la mejor opción o sea tenemos la opción de amarillos o azules pero decidí meterle azules pues para que contraste con el carro obviamente hace falta pintarlo para que llamen un poquito más la atención y bueno también nos trajimos las partes de la defensa que van las parrillas de ahí las rejitas de aquí esa esa y la de al lado entonces este también nos trajimos los cuartitos laterales ahí están vean son estos y las tapas de los rines también ya ya me las traje entonces ya lo vamos a ir armando de hecho no se las puse porque pues obviamente cuando lo pinté se las tenía que quitar entonces dije pues para que se las pongo si de todos modos me va a tocar volverlas a quitar entonces este así fue como quedó ya también quedó lo de los ventiladores entonces si si duré casi ya todo el día pero le saqué provecho porque se arregló eléctricamente ya prenden sus ventiladores a tiempo arreglamos lo de los faros porque también las micas que traía estaban bastante bastante dañadas estaban mugrosísimas ocupaba una pulida y la neta pues no hay como meterle pues cosas nuevas no para que se vea el gran cambio y vaya sorpresa son gelas no sabía bueno ni el compa que me los abrió trabajador del grillo no sabía hasta que le dije mira wey son gelas mira esta por ejemplo no es gelas quien sabe que pedo a lo mejor se equivoco y me di otra más cara o no se o no se la verdad entonces este aquí me hace falta cuadrar bien el farito me hace falta cuadrar bien la defensa de ahí porque es un poquito abierta pero ya era demasiado tarde yo ya tenía mucha hambre y la neta ya andaba así como hasta de malas como que así no carburo chido entonces vean cómo va el carrito les digo ya las tapas de los rines ya las tenemos entonces ya el día de mañana lo voy a empezar a preparar para pintarlo y pues posteriormente ya lo vamos a estar armando también me hace falta conseguir la tapa de aquel lado de la puerta y voy a pintarla de este lado se acuerdan que es en color beige bueno y esta no abre es justo como el tablero entonces la voy a pintar negro para que coincidan estas dos y voy a comprar una negra obviamente nada más para pintar a esta y también creo que vamos a conseguir una sala creo que tengo visto una sala no sé necesito ir a verla y que esté mejor que esta no pues si no que caso tiene comprar una que esté de las mismas condiciones entonces parece que ya ya va un poquito mejor también hace falta cambiar la calavera pero les digo no vale la pena cambiárselas y de todos modos se las voy a quitar cuando lo pinte entonces ya que esté pintado voy a empezar a armarlo ya todo ponerle sus tapas ponerle los cuartitos las rejillas este pues todo lo estético de afuera que le vayamos a cambiar va a ser después de la pintura igual esos cuartitos que ya están quemados también los conseguí con mi compel grillo ese güey la neta me ha conseguido todo lo que le hace falta es es camarado totota el güey y pues me da me da chance de poder agarrarle todo y cuando lo venda pagárselo entonces este es un pinche favorzote que el güey yo sé que ve los vídeos y se le agradece un chingo sabe que me tiran unos parotes en ese aspecto porque ahorita pues andamos primiendo andamos este primero sacando lo de la pintura lo de la sala que él no la tiene y lo de las tapas que es en donde si voy a desembolsar dinero ahorita en esto en todo lo que me ha dado en la defensa no le he dado en esto que le hicimos tampoco entonces este todo lo que me ha dado me lo he traído así como de como en forma de que se lo voy a pagar después entonces este yo creo que va a ser todo por el vídeo del día de hoy espero se puedan suscribir espero les guste los vídeos espero que vean el cambio de esta cosa y pues que les guste y se motiven también ustedes porque ustedes también pueden hacer eso y este si les interesa algo se les ofrece algo de la tienda de él pues manden el mensaje y yo se los cotizo sin broncas ya si ocupamos enviárselos se los enviamos a su domicilio sin ningún costo y este lo que se les ofrezca de él en realidad él maneja todo lo de Volkswagen ahí en su tienda y este si ven este vídeo y les interesa algo pregúntenme sin pena yo se los cotizaré y les estaré mandando ya sea que me busquen en instagram estoy como César Adrián Ruiz me parece aquí les voy a dejar abajo mis redes para que me busquen y si quieren cotizar algo conmigo o ahí con él entonces este gracias por ver este vídeo espero se pueden suscribir y nos vemos en el próximo a ver que le hacemos al chicharrón vámonos vámonos ya ando bien cansado ya y ya y yo Gracias. 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 Gracias.